Señores, bienvenidos a mi canal una vez más. Escuché unas declaraciones de Ronald Linares, el flamante dirigente del equipo dominicano que me han hecho mucho ruido. El hombre se declara enemigo del toque, del juego pequeño para un equipo que va al clásico. Cuando nosotros sabemos que los equipos que juegan bien en este torneo, que es cuando aún muchos peloteros no están en forma o en su mejor forma, siempre ha sido el juego rápido, como el de Japón, que siempre está ahí, o el de Puerto Rico. Dos finales consecutivas con un juego pequeño. El equipo dominicano que ganó en el 2013 era un equipo rápido, un equipo que ponía la bola en juego. Y Estados Unidos finalmente lo entendió y llevó un equipo así al último clásico y ganaron. Voy a poner pruebas de ello. Ronald Linares, que no tiene quizás el respeto que quisiéramos entre los jugadores y los fanáticos. ¿Por qué? Porque no es un coach que ha sido dirigente en grandes ligas. Solo ha sido un coach que ha estado bajo la dirección de un dirigente en las mayores y en la República Dominicana dirigió. Y dicho sea de paso, no le fue muy bien a las águilas sibaeñas cuando lo hizo por última vez en la Liga Invernal. Pero vamos a ver lo que él le dijo a la youtuber o influencer Laura Bonelli. Escuchen ustedes. Escuchen. Yo lo único que le digo es que yo no toco. Yo no toco. Sí, enemigo del... ¿Cómo? Ahora, pues, si llegamos a la última vez y tenemos que ir a la segunda señal, vamos a tocar. Y cuidado. ¿Escucharon? Solo en un juego final tocaría. Entonces, ¿por qué vas a tocar en un juego final si no tocas en los que te van a llegar allá? Yo creo que es un disparate lo que este muchacho ha dicho. Ese jacta de decir que ha ayudado a alinear el equipo de Tampa Bay con cuatro infilters de un solo lado, al parecer es un producto de la sabermetría, de la nueva estructura de béisbol. Yo particularmente entiendo que el equipo dominicano tiene que llevar el juego pequeño porque es el juego que le pone presión a la defensa inexperta de los demás equipos y fuera de forma. Tenemos que utilizar el talento que tenemos montándole presión a los demás equipos, como lo hizo Licey cuando jugó la final en Venezuela, en ese estadio repleto de fanáticos. ¿A qué recurrió Offerman al juego pequeño? Muchos toques, pero también Venezuela lo hizo. Entonces, no me gusta esta dirección que al parecer le está dando al equipo el señor Linares. Ya hemos visto jugadores dominicanos lucirse en Puerto Rico con cuadrangulares descomunales y la República Dominicana quedarse sin avanzar al segundo round. Queremos un equipo variado, que corra, que toque, que ponga presión en el contrario. Tenemos el talento para eso. Yo creo que ustedes sepan que este equipo, lo voy a poner en pantalla, de la República Dominicana del año 2013, tenía jugadores como Eri Alvar, como José Reyes, como Miguel Tejada, como Janles Ramírez, como Cano, que ponían presión, que corrían. Estados Unidos ganó por primera vez el Clásico con un equipo con condiciones similares, con el juego pigmentoso, caliente, como lo lidera Yadier Molina con la selección de Puerto Rico, con energía. No podemos apostar al juego del palo, que al parecer es lo que le gusta al dirigente que han puesto. Una directiva, una mano fantasma, que está dirigiendo el equipo dominicano desde la sombra. Penoso y preocupante. El dominicano sabe de béisbol. El dominicano sabe que hay momentos en los que es imperante el toque. Si no fuera importante poner en segunda un corredor, ¿por qué Grandes Ligas, para disminuir el tiempo de los juegos, ha decidido en extra innings poner un corredor en segunda? Porque está demostrado que hay más posibilidades de ganar un juego cuando tú tienes un corredor en segunda. Ese anota hasta con un wow pitch. Señor Linares, ¿Estás a tiempo? Bueno, quizás no, porque ahí es tu formación como profesional. Pero las manos que están detrás, que lo pusieron como dirigente, si este señor continúa con esa visión del juego del palo, y el equipo dominicano no avanza al nivel de las expectativas, que es la de ganar el campeonato como lo es por ser el gran favorito, todo caerá sobre esa declaración. Recuerden que lo dije hoy. Ese live, que ni siquiera habla con la prensa directamente hasta el momento, sino en un live con su amiga, Canchanchan, de cuando estaba dirigiendo en Santiago, Laura Bonelli, declarando que él es enemigo del toque y lo dice con orgullo. Señor, Está bien que no vamos a tocar en todo momento. Está bien que un cuarto, tercer bate, segundo, no se anda tocando. Pero hay momentos en los que el toque es la respuesta ideal para poner presión en el contrario y para que el equipo tome confianza con esa carrera que le da la ventaja o pone el juego en parte. Vamos a ver en lo que esto va a parar. Desafortunado que un dirigente de un equipo tan variado como el nuestro desde antes de empezar el torneo ya esté descartando una herramienta importante del equipo, su velocidad y su veteranía porque todos, todos son grandes ligas con mucha experiencia en ligas menores.